El último espartano es uno de los personajes que menos apariciones ha tenido en la saga de God of War, pero que aún así estas son bastante valiosas para el viaje de Kratos en God of War 2 y que incluso, podemos decir, ha tenido influencia hasta llegar al mismísimo Ragnarok. Sí, suena impresionante, ¿verdad? Pero tiene su fácil y debida explicación. Entonces, ¿qué tal amigos? Soy Brian y hoy veremos el por qué este valiente guerrero fue tan importante en la historia de Kratos y lo llevó hasta lo que conocemos hoy como el Kratos nórdico. Viendo cómo fue que su sacrificio llevó a nuestro fantasma de Esparta a cumplir su venganza contra los dioses del Olimpo y lo plasmó como un invaluable recuerdo para Kratos, siendo uno de los personajes más importantes en la saga, que muchas veces pasó desapercibido. Aquí veremos su real valor como personaje de esta inigualable historia. Como siempre te recuerdo que tengo mi página de Instagram donde podemos conversar y mis nuevos seguidores saldrán saludados al final del video. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a dejar tu poderoso like y suscribirte para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces, sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que ¡vamos a comenzar! El último espartano, su historia e importancia. Iremos en orden con los eventos que lo involucran y daremos comentarios en cada uno para que vean lo mucho que este hombre hizo en pocas apariciones y cómo caló en los recuerdos del protagonista. Todo comienza una vez Kratos está en su trono de dios de la guerra. El último espartano se encuentra en la batalla de Rodas y es uno de los personajes que primero vemos en el juego, diciéndole las siguientes palabras a su dios. Esto ya nos dice que él, y sólo él, tenía el privilegio de hablar directamente con Kratos informándole de la batalla, pues la confianza que el fantasma tenía en él ya sale a relucir en estos pocos segundos. Y a diferencia de Atena, quien quería detener el hambre de conquista de Kratos, el guerrero de nombre desconocido acataba las órdenes al pie de la letra, sirviendo a su dios sin dar pie atrás ni cuestionarlo. ¿Valiente, verdad? Digno de ser la mano derecha de Kratos. Avanzamos un poco más hasta la confrontación entre Zeus y Kratos, en la que el rey del Olimpo traiciona al fantasma debido al mal del miedo a que Kratos conspirara contra el Olimpo. Así Zeus lo deja casi muerto, pero el protagonista se las arregla para librarse de las manos de la muerte que lo llevarían al inframundo. Este, contra toda fuerza del más allá, sale de aquí y se encuentra con que todo su ejército ha caído, a excepción de su confiable sirviente y amigo, que alegremente se dirige a Kratos con las siguientes palabras de alivio. Aquí hay varias cosas que tenemos que resaltar. Lo primero es recalcar una vez más la confianza que había entre ambos. El último guerrero le dice a su dios que sabía que Kratos no sería vencido, que siempre tuvo fe en él, pues incluso habiendo quedado inconsciente en el campo de batalla, él sabía que su dios vendría en su ayuda en cualquier momento. Así sigue sumando puntos como el guerrero más fiel de Kratos. Se ve que ambos se apreciaban tanto en el campo de batalla como fuera de él. Otro punto es que Kratos le dice que todavía puede sostener una espada y que los espartanos no se rinden. Como vieron en la primera escena, este combatiente siempre luchaba solo con su fiel espada y su escudo, y así era más que suficiente. Por lo tanto, sus habilidades con estas armas eran de primera categoría, siendo letal en combate. Así, el dios de la guerra nos da a entender que su mano derecha era más que suficiente para él, sin la necesidad de tener poderes divinos ni magia, enviándolo a proteger su querido hogar, Esparta. Pongo énfasis en una última cosa, y es que el combatiente se preocupa por su señor, preguntándole qué hará ahora, y que una vez Kratos le da su respuesta, éste acude a Esparta a luchar junto a sus hermanos restantes sin refutar la orden, tal y como debe ser. Damos otro salto de tiempo muy adelante en la aventura. Kratos ha pasado por muchísimas batallas y jefes hasta llegar a un lugar llamado el Auditorio de la Kesis, donde se las ha arreglado para despertar al Fénix, que lo llevará finalmente con las hermanas del destino. Pues una vez estamos a punto de finalizar esta tarea, nos encontramos en un cuarto oscuro con un guerrero que no podemos distinguir, y él tampoco a nosotros. Él solo nos grita con toda su fuerza. Y después de una intensa y sangrienta batalla, rompemos una ventana del lugar, cayendo al centro de éste, donde Kratos descubre que aquel combatiente que luchó con tanto fervor, era su humilde sirviente y amigo. Noten que incluso en las últimas, y estando gravemente herido, el espartano aún se dirige a Kratos como su señor, probablemente estaba orgulloso de haber luchado contra él, y no le guardaba rencor alguno por causar su ya inevitable muerte. Así con sus últimas fuerzas, éste le cuenta a su dios que Zeus después de la batalla, fue a la mismísima Esparta y la destruyó como si fuera nada, provocando la muerte de todos los habitantes. Él dice que la gente clamaba por su señor, que acudiera a protegerlos, pero Kratos nunca respondió a su llamado. Así Zeus dejó a Esparta en ruinas, y el hogar de Kratos dejó de existir por culpa de este sanguinario ser. Una vez el espartano termina su historia, y sabiendo que va a morir, se despide de su dios con estas inolvidables y honorables palabras, teniendo una de las muertes más dignas en la saga de God of War. He dejado con ninguna opción. Tengo que buscar a las hermanas para cambiar el hecho de nuestra hermosa Esparta, porque soy todo lo que queda. Ahora tú eres todo lo que queda. Antes de pasar a lo siguiente, analicemos esto. El guerrero sabía acerca del poder de las hermanas del destino, y él, estando en un estado crítico por el ataque de Zeus, se levantó una vez más y emprendió este largo rumbo. O sea, se dan cuenta que en sí, para llegar al auditorio de la Kessys, debió haber recorrido un camino similar al de Kratos, en el cual probablemente no enfrentó a los jefes que nosotros sí, pero sí que tuvo que enfrentar a las muchas criaturas que habían en el camino, y hasta cruzar el gran abismo. Él se las arregló por sí solo para llegar aquí. Obviamente no con los métodos que Kratos utilizó, pero lo que importa es que lo hizo, y sin la ayuda de nadie más que su espada, su escudo y su ingenio. Él estuvo literalmente a un paso más de llegar a las hermanas y cambiar el resultado de su amada Esparta, así como el de su dios en el cual, como escucharon, confió hasta el final, y mientras moría estaba seguro que todos sus hermanos de Esparta vivirían a través de Kratos, el verdadero dios de la guerra. ¿Se puede tener una muerte más honorable? Pues creo que ninguna se compara a la valentía que mostró este guerrero. Esto demuestra que el fantasma hizo su mejor elección. Queda demostrado que lo tenía todo, fidelidad, habilidades y un aguante como todo un Espartano digno de esta raza. Como recordarán, luego de esto es cuando Kratos explota y el Kraken aparece en el peor momento. Así el fantasma no se concentra en pelear, y debido a lo que su sirviente le contó, éste en sus alucinaciones ve cómo Esparta está destruida. Pero al mismo tiempo, por la manifestación de Lissandra, la antigua esposa de Kratos, éste toma el fuego con el que Esparta queda incendiada y lo manifiesta a través de la ira espartana para así liberarse del Kraken y luchar contra él. Si lo notaron bien, todo esto conectó de manera increíble. Ya que si no hubiera sido por aquel relato, Kratos probablemente ni siquiera se habría podido liberar del Kraken. Bueno, aunque sea solo una mecánica del juego, pues es gracias al último Espartano que se nos abre la puerta para atacar y vencer al monstruo, y así llegar hasta el Fénix que nos lleva al Templo de las Hermanas del Destino. Lo cual ya sabemos desencadenó en la batalla final entre Kratos y el Olimpo en God of War 3. Por lo tanto, ¿te das cuenta de cuánto hizo este noble hombre por nosotros? Pues creo que ya les di a entender todos mis puntos en esta historia. Algo que quisiera agregar ya casi al final del video es que como recordarán, Kratos le dice a Treus que mató a muchos quienes lo merecían, y muchos a quienes no lo merecían, pues ya sabrán a qué grupo pertenecía este inigualable combatiente. Y eso quiere decir que nuestro compañero nunca olvidó a quienes asesinó, incluido este fiel amigo. Y ya para terminar este viaje, recordemos que Kratos también ha sido conocido por nunca hablar de aquellos a los que ha perdido en tragedias, pero podemos concluir que por el valor que este personaje le demostró sirviéndole en todo momento, fue muy importante para él. De hecho, hasta se ha conjetado que el último espartano puede ser el llamado Atreus de Esparta, cosa que se refuta solo porque Kratos dice que lo sepultó, y como ya vimos, este guerrero terminó en las entrañas del Kraken. Aún así, esto toma fuerza cuando Kratos dice que este combatiente era un optimista, y que su sacrificio hizo que la balanza cambiara su favor, concediéndole la victoria a Kratos. Pero en fin, no nos vamos a meter en harina de otro costal, esta incógnita se las dejo a ustedes. Entonces, esperando que te haya gustado este video y hayas notado lo increíble que fue este personaje, tanto para la historia de God of War como para Kratos, paso a despedirme y a dar los saludos correspondientes de hoy. Muchas gracias por llegar al final, querido amigo. ¡Ey! Si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel dios de la guerra y un bonito comentario. Mando muchísimos saludos a las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Carter Slade, Rodrigo Gajardo Chacón, KNZX, Harold Godoy, Geek Zeta, Erizo GG, Yamato XD, Vic 35012, Jesús Alexander Villagra Negrete, The Little Cake, 1247, Rick and Crack, Farfas15, José Miguel 505, Curro Urbano, Deilup Pia, Augusto Fiant Córdoba, Agus IG, Iván 245, Pablo Sifonte Flores, Fran NNG, Cristóbal López XD, Eric Rivera 409, Benji Oficial, Walter Araya, Gabriel Olivera Dennis, Pancho 6, Gabriel 8AA, Luis Francisco, Gustavo César, Benja Calde, Diego Enríquez, Jonathan Culli Córdoba 90 y Moisés Núñez Hernández. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta bonita comunidad. Si quieres aparecer al final de mis videos solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! ¡Jugadores!